Hola a todos, como están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Magalí Medina ya volvió de Europa y fue recibida por sus hijitos perrunos, ¿no? Ella compartió un video mediante sus redes sociales el cual la vamos a mostrar de inmediato. Magalí Medina pues estuvo disfrutando por Europa, por Londres, por Madrid, Francia junto a su esposo pasando unas lindas vacaciones. A raíz de todo, pues lo ha trabajado, el peso de trabajo de todo el año y tuvo y tiene derecho obviamente a disfrutar. Se encontró con su hijo, también hemos pasado este video por aquí donde se encontró con él, fueron a cenar, a compartir juntos. Vamos a ver de inmediato este recibimiento que le ha dado ¿Dónde está? ¿Dónde está esa caburía? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, mi hijo lindo! ¡Ay, mi bebé! Ellos ladran como si les preguntaran ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De uno de los posibles Zampais. Así que Magalí Medina va con todo, volvió de Europa junto a su esposo lo recibieron pues sus hijitos perrunos y ahora sí todos los fanáticos están contentos, felices por el retorno de Magalí a Perú. Le queda ya cerca de nueve días para poder descansar un poquito más y regresar con todo el día lunes 20 y medio. Gracias peruches por ver este video, los invito también a suscribirse a mi canal active la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. ¡Nos vemos!